Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hola. ¿Cómo están? Y bueno, les voy a enseñar cómo es que tengo para... ...es... 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 ...más de... ...aquí... ...se ven todos los... ...los álbumes... ...descalación... ...los genios que no se toman. ¿Cuál? ¿Cuál? ...es... 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 ...tienes que poner aquí... ...quiero... ...no... ...es... 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 ... ...es... 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 ... ...es... ...el retorno. ... Esto es el actoide Espero que te mostre el actoide Esto es el actoide Esto es el actoide y lo pones aquí En esta peluva Esperas Bueno, aquí está Esta es el actoide Y lo vas a instalar Te va a decir Te va a aceptar Y yo ya en este momento Te va a decir Ya quito los pasos Ahí está Esperando que están los pasos Como que se me laiga un poquito Pero ahí está Están los pasos Y te quedas esperando aquí Hasta que ya está Le pones abrir Aquí le pones abrir Aquí le pones abrir Te esperas un rato Aquí le vas a decir Y aquí le pones el cliente Y ya Ahí te va a decir Ahí te va a decir Que quieres instalar el actoide Ya Ya se instaló Ahora puedes abrir Lo vas a abrir La aplicación Mejor Salte desde Google Y busca el actoide Tres 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 Ahí está Ya Ya se instaló Tres Tres Bueno, sale Saltas Le pones Y le van a poner Aquí P P P Le van a poner buscar Y Estés Ahí está Pego Espera un rato Y aquí te vas a instalar Igual como Y luego Cuando ya se instaló Le vas a poner el mismo Igual Como Lo que Lo que pasó con el actoide Bueno Y luego Abres pego Te das un rato Te das un rato Te das un rato Ahí está Bueno Aquí ponemos la selección Que tú quieres Como Que ponemos Ya se Voy a poner este Espear Y aquí El guerrero Lo pones aquí Aquí De base de luz De base de luz Y ahí va a ser Un rato Y aquí Record MP3 Espero que te quita Vaya Todo de los que De las 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 que De instalado Que se te va a dar rápido Para que Que estén En el wifi No tiene wifi Para salir Estos son todos los que De las que De instalado Habana fue el primer Por eso Quiero Aquí ya te voy a poner Y lo que me gustó Es pues Play Music Y lo que me gustó Era De que se guarda En el Play Music Así que No tienes que De ahí Aquí no tienes que De ahí Suscribías Nomás Buscas Esa Aplicación Y te lo lleva A Play Music Es muy fácil Me gusta mucho Si Y aquí Puede ser Este lado Aquí están Los álbumes Aquí está Aquí está Este Aquí está Y les voy a enseñar Ahorita Como me voy a dar Una tinta Y Una tinta Y Una tinta Y Una tinta Para instalar Tienes que hacer El pego Para que te sirva El pego Un besito por hoy Y Bye Bye